ANGEL GAM Es por Born Everything Esta canción que se jugó con Kanye Todo el tema, bla 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 Y va a estar en Donda 2 Cosas de Donda 2 Que tal vez se explique en algún otro momento Pero sobre todo Por Oxygen Oxygen Igual cuando salga la canción y tal Explicaré el contexto de eso Entonces son las razones principales Por las cuales voy a escuchar In Loving Memory de San Leo Tenemos 14 canciones 36 minutos con 31 segundos Tenemos In Loving Memory Gravity Blood Memories Reprise Transition Aquarius Transition Again Ok The Glade Con Daniel Cesar Equinox Dishonored Oxygen Kingsley's Outro Memories Y Alive Entonces tengo bastante curiosidad Genuinamente por escuchar este proyecto Vamos a escuchar In Loving Memory Vamos con la primera canción Que se llama In Loving Memory Ok Algo que me estoy dando cuenta Al final de Oxygen Hay este Como un diálogo No sé si sea de un pastor o tal No sé Pero de acá este He's coming Este Vamos a esperarlo Porque él viene pronto Hablando de Dios y tal Entonces supongo yo Que será un poquito por este Como por esta temática Religiosa Entonces Pues a ver que tal Generalmente me da curiosidad Así que Vamos a ver que tal Vamos con la segunda canción Es Gravity Ok Ok Interesante Interesante Aparte muy Ah Muy chill la base What the fuck Man Suena muy bien Por lo que escuché en Oxygen Y tal Y ojalá siga así El proyecto El instrumental Suena muy bien O sea De verdad O sea Realmente Te transmite Lo que dijo Ahorita Es Es un instrumental Muy cálido Muy Tranquilo Sabes O sea Y todos los elementos Que se van añadiendo Wow Genialmente Fue una experiencia Para mi Suena muy bien Suena muy interesante Vamos con la tercera canción Que es Blood Me gusta mucho Como está sonando Los instrumentales O sea Generalmente Suena muy bien Suena muy bien Me gusta mucho Como está sonando Y Es tan específico Me recordó mucho Awaken My Love O sea Awaken My Love Amo ese Ese pinche álbum O sea Igual los instrumentales Son como muy relajados Muy chill Muy tal Baby Boy Top canciones De Awaken My Love Me encanta Me encanta Este ambiente Que transmite Es algo muy tranquilo De verdad Me encanta Me encanta Igual me gustaría Que las canciones Fueran un poco más largas Pero se aprecie Que tengan Lo que tengan que durar Exacto Suena muy bien Me está gustando mucho Me está gustando Mucho 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 Ok Vamos a pasar Con la siguiente canción Que es Memories Reprise Me encanta Me encanta Como está sonando Definitivamente Este álbum Es para cuando estés Arriba Ya saben a que me refiero Wow Está genial Je fucking genial Ahora vamos a Trans Transition Si te vas a explotar Hasces Con el La Aquarius Aquarius Miren Aquarius La Culeb La 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 Gracias por ver el video 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 ¡Wow! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! Porque tenía este tipo como de instrumentales más como tipo alienígenas, más como futuristas, pero con un toque de espiritualidad O sea, me encanta ese sonido que tenía las primeras versiones de Donda Y esto, o sea, generalmente casi no le movieron nada Up from the ages de las primeras versiones, no le movieron casi nada Y las primeras versiones no sonaba mal, no está mal el Donda que nos dieron Pero me hubiera gustado tener también la versión anterior, generalmente me encanta Sí me gusta mucho el vibe de Donda, sí es sentimental, pero no triste Exacto, era como muy melancólico Uff, increíble Realmente me está encantando, me está mirando a los ojos este proyecto y me está haciendo el amor A ver, vamos con la novena canción Es Equinox Igual yo creo eso Pero también acá un hot take Tal vez que la última vez que Kanye hizo producciones cabronas Fue Yeah, Love Everyone 2018 con todos esos samples increíbles Como Ecstasy, Live Yourself Yo lo digo porque el beat de Live Yourself es increíble, pero la lírica es otra cosa La lírica también está chingona Es la mejor canción, güey Me gustan mucho todas las épocas del Patrón Genuinamente todas me gustan En mayor o menor medida Pero 2018 a 2021 Siento que para mí fue de lo mejor Hasta ahora que hemos tenido el Patrón Oh damn Igual me gustan todas Pero lo digo más por lo que se decía de Ye Y lo que hacía con los samples No digo que ahora no esté bueno Pero se nota cuando está más ocupado en la moda O haciendo otra cosa que en la música Así Es que fíjate que precisamente encontrar el equilibrio Y sobre todo en proyectos tan grandes que Kanye maneja O sea También me encanta en la época de 2018 Porque aparte que estaba trabajando Donda Estaba trabajando en lo de su ciudad O sea, la primer ciudad O sea, la primer ciudad que quería hacer él Imagínate Hacer una ciudad Y no con estructuras regulares O sea, con estructuras diferentes O sea, las casas El tipo de camas El tipo de utensilios que se iban a utilizar Los espacios públicos O sea, todo lo que él quería hacer Estaba increíble O sea, y ya llevaba una muy buena parte Del proceso Considero yo Entonces Está genial Pero sí se nota cuando Cuando maneja Cosas Varias cosas a la vez Se nota Ok, definitivamente Este álbum Se va a convertir en uno de mis favoritos Genuinamente De verdad Impresionante Me... Uff No sé qué decir genuinamente No sé ni qué decir Vamos con la canción número 10 Se llama Dishonored Dishonored No, no es cierto Qué chingados Ese da Güey No sé qué decir Güey O sea, generalmente No sé qué decir Esa también me gustó Bastante Me dio aire Igual de las partes Tranquilas De donde Acá Shensea Podría flotar O sea Bueno, eso lo voy a decir al final Pero wow Pasamos con la canción número 11 Oxygen Originalmente Sci-Fi Vamos a escuchar primero La primera versión Para después explicarles Algo yo A ver Vamos a escuchar la primera versión Richest black man in america A talented, legit genius Who gave me four incredible kids Let me know Let me know I was down, ain't no escape There's no escape Looping on my tongue Had to skate, skate Protect my mind Protecting what's mine Mejor barra Ojo Mejor barra, ojo I gave you the same And I swear Oh God The voice of Morgan Freeman Baby bye bye Baby baby bye bye Baby bye bye Baby baby bye bye Welcome to the sci-fi Es que la versión esta de Donda 2 Tenía una parte al final Que continuaba la instrumental Y acababa putísimamente brutal Pero bueno, la cosa No papu, si está bien triste Como hace poco vi una compilación De 10 años Donde apenas se habían casado Y ahora estaban sentados, alejados Que si está feo O sea, está triste O sea, no solo porque sea Kanye Genuinamente Kim no merecía Kanye Kim no lo merecía O sea, genuinamente Kanye Hició cosas tan bonitas, güey Por Kim Y a pesar de eso O sea, ay No sé ni qué Cómo expresar la Pues la tristeza Y efectivamente Interesante que haya metido Esa sci-fi Acá Antes no él comprendía El por qué yo pensé Que el proyecto iba a ser Como tipo trap O alguna cosa Medianamente extraña Pero no esperaba esto Ahora tiene el completo sentido El por qué esta canción Está aquí precisamente Y creo que Es un gran acierto Genuinamente es un gran acierto Por los temas Que se expresan O sea En caso de que Pues Mel tenga razón Pues esto es un álbum Pues esto es un álbum Bastante Pues melancólico Triste Pues retrospectivo Y pues ambas canciones Bueno, la canción Se congenia Viene con el proyecto O sea Por la tristeza Que Kanye expresa Al Pues que lo dejó su esposa Güey Cuántos pinches años Estuvieron juntos O sea Donda 2 Se nota Los problemas mentales Que estaba teniendo Kanye En ese momento Donda 2 Los refleja a la perfección El arte Refleja al artista Y Donda 2 Refleja ese Ese momento De no tanta lucidez De Ese dolor ¿Sabes? O sea Está muy cabrón Igual por eso me encanta Donda 2 Es la resignación De Kanye Sobre perder Completamente A su familia Y a su esposa Y son las últimas Patadas de ahogado Para arreglar todo Es algo muy Deep shit Pero Definitivamente Amo la versión De In Loving Memory Vamos a escucharla ¡Suscríbete al canal! Me gusta mucho Que Donda 2 Tenga tanto trap De Ye haciéndose el malo Y después la parte Del arrepentimiento Como Lord Lift Me Up Selfish 530 Y Get Lost De Ye Recordando todos los momentos De su matrimonio Y que hermoso instrumental Sí Precisamente Me encanta Donda 2 Porque Precisamente Es el reflejo De las emociones De Ye O sea De lo que estaba pasando Precisamente Es como la montaña rusa De emociones La catarsis Que tienes A la hora de pasar Un momento tan Culero Pues es lo que pasa O sea Tienes altas Bajas Bajones Y altos Muy cabrones O sea De todo tipo Y precisamente Se ve reflejado Porque es como que Te emperras Te pones triste Tal Está muy cabrón Eso está muy cabrón Y Y el instrumental Y el instrumental O sea Cuando lo escuché Por primera vez Me quedé De A la verga ¿Qué es esto? O sea De por sí La primera La versión de Donda 2 Te transmite Una tristeza Muy cabrona Esta mierda Con los violines Con tal O sea Es Está potenciada A mil Está Muy cabrón Los arreglos Que le añadieron A la canción Y quedó Impresionante Impresionante Vamos a pasar Con la canción Número 12 King Lace Outro Ya si la pongo Estaría padre ¿No? Las luces Están Dembas Dembas Más Que solo Un frío En el final Y Este final Es No 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 Mames Que bueno Que Que bueno Que Que quise Escuchar Esto De verdad No 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 Increíble Me está encantando Como no tienen La más mínima idea Vamos con la primera Tema canción Se llama Memories Ok, ok, ok Ahora que saque In Loving Memories Deluxe Nitro Mega Coffin Con 18 Tracks nuevos Ya sé Wey In Loving Memories Super Ultra Mega Deluxe Parte 1 Super Chingoncísimo Con 55 Canciones Nuevas Ya sé Wey Que pedo Vamos Con la Última Canción La número 14 Que es Alive Y se supone Que Insano Si es así Ya sacó Un Deluxe Pero dijo Que sacaría Más partes No mames Wey Igual Cody Está bien Wey Dice que Ya casi Acaba Su siguiente Disco Pero hasta 2026 Lo va a sacar Porque se va a ocupar En 2025 Por otras cosas Cuando la música No es temporal No es atemporal Solo lo que son clásicos Si está muy bueno Si Yo en lo personal Yo pensé Que esto iba a ser Algo más O sea Otra cosa Completamente diferente Porque lo de O sea En su momento Dijeron Ah este Hay No feature De Kanye En In Loving Memory De San Leon Está en Oxygen Tal 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 Escuché Oxygen Y me emocioné Un chingo Porque es sci-fi La escuché Y me quedé De wow Ok Pero ya no En su momento No quise escuchar El proyecto Porque yo pensaba De oye Pues Puso esta canción De Kanye Tal Pero seguramente Lo demás Era trap genérico Este flexeo Tal Saludos 21 Savage American Dream Pero no O sea De verdad Que bueno Que quise escuchar Este proyecto Genuinamente Me encanta Lástima Que sea tan corto Real Lástima Que sea tan corto O sea Realmente Me pareció Una experiencia Escuchar esto O sea Genuinamente Me encantó Está genial Me recordó A Awaken by Love Me recordó Un poquito A Let's Start Here De Lil Yari O sea Realmente Me gustó Demasiado 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 Me encantó Mucho 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 De verdad Los features Muy buenos Geniales La letra A pesar de que la mayoría Leer las canciones No sea como Una gran parte De la De la canción Los instrumentales De por si Son todo Una experiencia Entonces Me encantó De verdad Yo le doy De momento Un 9 Un 9 A In Loving Memory De verdad Estos son los Los proyectos Que me gustan Los conceptos La introspección Experimentar Con los instrumentales Jugar Ver Que tan lejos Se puede llegar Con eso Es algo que me encanta Y siempre O sea Que prefieres Genuinamente Que prefieres Tener un Album Atemporal O tener Uno más Del montón El montón Con trap Genérico Letras genéricas Algo que ya has Escuchado Million veces Pero con otro Artista O con otro Álbum O con tal O sea Realmente Esto es lo que A mi me encanta Cosas diferentes Cosas diferentes Hubiera puesto Mr. Miyagi Uff No me hubiera A mi en lo personal No me hubiera gustado Que hubiera puesto Mr. Miyagi Porque Mr. Miyagi Es muy de trap Y tal Y bla 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 Que si hay una Una canción Que tiene Agregados De trap Pero Todo se enfoca En Airbnb Todo se enfoca En ese En esa línea Y Siento que hubiera Hubiera quedado Fuera de lugar Porque por ejemplo K-pop En Utopia Utopia Un este Camino De De redención De introspección De arrepentimiento De tristeza De grandeza Y de la nada K-pop Bad Bunny Super disco Super tal ¿Por qué? ¿Por qué? Pero bueno Son decisiones De cada quien Supongo Pero De verdad Genial Realmente me gustó Que fuera tan lírico Y los instrumentales Están muy bien trabajados Están preciosísimos Preciosísimos Lo decía en broma Igual San Leon No Está en Mr. Miyagi En todo caso Future Es verdad Pero sí De verdad Me encantó Le doy un 9 De 10 A In Loving Memory De verdad Que bueno Que le doy una oportunidad Esto es por lo que me enojé Por no haber grabado Mi reacción A Let's Start Here De Lil Yari De verdad Cuando lo escuché Me quedé ¿Esto es Lil Yari? ¿Esto es este? ¿Es él? O sea Genialmente me sorprendió mucho A mí me gustó K-pop Pero no Fuera El primer single De Utopia Aparte de que No entra en la narrativa Exacto O sea Hubiera sido mejor Que Que hubiera sido Un single Y ya O sea Ni siquiera de Utopia Un single normal ¿Sabes? O sea Pero sí O sea Realmente no No veo por qué Está en Utopia O sea No por Hate a Bad Bunny No tal Igual me gusta la canción Pero Siento que no merece Estar ahí genuinamente O sea Y sobre todo Porque va antes de De Telequinesis O sea ¿Por qué esa canción Iría antes De Telequinesis? De las mejores canciones Del álbum Pero bueno Me encantó In Loving Memory Genial Qué bueno que le dio una oportunidad Recuerden que si tienen propuestas Para escuchar en directo Pueden hacerlo Libremente Entonces pongan en los comentarios Que les pareció Este proyecto A mí me encantó Entonces Pues ya se lo saben Yo soy Angel Gadam Nos vemos en otro video directo Only Fans Short Maratón Lo que sea Así que nos vemos En otro video directo O tal Adiós